No tiene nada. Somos muertos de hambre. Vos muertos de hambre parecés vos buscando comida en casa ajena. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Tenemos que negociar con esta chica, con esta mujer, con Soraya Bismarck. No, crees que ya ingresó en el sistema penitenciario. No va a ser fácil liberarlo. A mí no me gustan los planes sencillos. No sé si te enteraste. A ver, admite que no tenés plan. Borja, ¿cuál es tu plan? Mira, secuestrar a estos tres y ver lo que pasa. Ese es su plan. ¿Tenés algo mejor? ¿Tenés algo mejor? Porque te escucho. Estoy acá para escucharte. ¿Tenés algo mejor? Sí, sí. Deberíamos hablar con Cristiano. Mira, Cristiano, deberíamos hablar. Mirá, Cristiano vendió al jefe. Callate la boca. Él tiene que desaparecer de acá. ¿Me escuchaste? No, no, no. Nos quiso proteger. No hables estupideces. Bueno, podemos dejar de discutir y tomar una decisión. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola, Fran. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Gracias por ver el video.